Vale, he encendido todas las luces A ver si me dan algo, una energy luna Es que me parece raro de que puedas encender Las lámparas Yo creo que Te tienen que dar una energy luna Por encender todas las lámparas De este mundo Mira, allí hay monedas Pero tienes que ir con los bichos gompas estos He encendido todas las lámparas Cómo mola el sombrero Mira, aquí hay un gompas de estos Pa' volar A ver ¿Dónde podríamos ir? Allí, ¿no? Claro, es que esto lo tienes que hacer Volando Eh, aquí hay monedas ¡No! Que me caigo Le he dado No, ya no tengo el gompas A ver, las monedas esas Me dan un poco igual Yo lo que quiero son las energy lunas ¿Sabéis? Vale ¿Y si hago esto? Y pa' allá habrá Habrá más cosas seguro Vamos Y aquí hay algo Mirad Ha aparecido aquí Pero va por tiempo No, va por tiempo Va por tiempo Madre mía La he liado Y creo que tengo que coger el gompas Para conseguirla volando Vamos 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 Mario ¿Por qué no corre ahora? No Quita Uf, menos mal Vale, he conseguido una luna Es que hay muchas cosas de investigar Me voy a ir con el gompas Volador este Que he visto por aquí cositas Como monedas Ahí, ahí estamos A ver, estas monedas son para comprar Más que otra cosa Pero bueno Ahí no hay nada Por allí creo que no habrá nada Bueno, allí hay monedas Moraditas Guau, es que mola un montón Este juego está brutal Voy a tardar mucho en pasarme todo Vale Ahí hay monedas Normales Allí hay la roca esa Que no sé cómo se puede romper Realmente Y poco más Realmente volando Solo puedes hacer eso No puedes hacer nada más ¿No? He encendido todas las lámparas Sí Y no me han dado nada Y por aquí hay algo No hay nada para conseguir ya Vale Pues Deberíamos avanzar Al siguiente sitio A la torre esta Ah mira Aquí hay una lámpara Que Que no he hecho Y allí también A ver Me habré dejado cosas Eso está claro Pero voy a encender Todas las lámparas Antes de entrar En el otro sitio Pues que hay muchos secretos De esta forma Vamos a ir para atrás Aquí había agua Y monedas He encendido todas las luces Que había Abajo había monedas El loro A ver que me dice ¿Sabes lo que? Vale Buenas tardes Capitán Toad Está bien escondida El Capitán Toad O sea Tengo que ir Con el Capitán Toad O sea Hay otro Capitán Toad En este mundo Bueno Habrá en cada mundo Vale Voy a intentar Hacer esto No sé No os prometo Que lo vaya a hacer bien Que es complicado Uff Al límite Vale Es por si hay algo Escondido Y si me subo arriba ¿Me puedo subir? O sea Puedo hacer Ahí, ahí, ahí No No Me voy a caer Me la estoy jugando ¿Eh? Pero es que lo que quiero ver Es Si yo me subo encima del bloque ¿Hay algo? Sí, ¿veis? Siempre, siempre Hay algo Eso es muy raro Que estuviera solo Vale Pero no soy capaz De subir al otro bloque Oh Ahí había una Energy Luna Madre mía Esa estaba Brutalmente difícil ¿Eh? Lol Imaginaros la paranoia Para encontrarla Madre mía Voy todo elegante ¿No? Vale, vamos a hablar con este No encuentras más Vale Dame Vale Está allí O sea La tenemos en la plaza Realmente Vamos a ir hasta ahí Vale Sé que Debería avanzar En el desierto Y todo el rollo Pero es que Igualmente esto lo tengo que hacer Antes o después Así que Mejor hacerlo ahora ¿No? Vale Está aquí La Energy Luna Está dentro De la casa ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está? Está aquí O está aquí No sé ¿Dónde está? Estoy encima De ella Ni idea He encendido Todas las luces Por si salía Alguna No sé Gente Ya Ya estoy un poco Perdido De dónde Pueden estar Ya Con lo de la rana Ya te digo Que Están difíciles Vale A ver Vamos a coger El Bumpa A ver Volando Si veo algo Y si no Pues avanzamos Adelante A ver Que más cosas Puede haber Que habrá Más adelante Habrá más Energy Lunas Y decían que había Alguien también Vale A ver Volando aquí Puedo encontrar Realmente algo No No veo nada Encima de esto Es que no veo Nada Vale Allí hay algo Pero eso ya lo había Conseguido Que serían Las monedas Moradas Es que Claro Si está encima De este sombrero Está como Dentro del sombrero Sabéis Está aquí Justo Es aquí Está dentro del sombrero La Energy Luna O no sé Súper raro Mira Soy un Goompa Es súper raro Eso No sé Cómo se hará Realmente Esa Esa Luna A ver Tesoro oculto Entre bloques Móviles Tesoro oculto Entre bloques Móviles Tesoro oculto Entre bloques Móviles Y buenas tardes Capitán Toad Dime más Ranas en la cubierta Ranas en la cubierta Buenas tardes Capitán Toad Está bien escondida Es que te va diciendo Vale Vamos a avanzar No sé cómo se conseguirán Algunas Son un poco imposibles O ya volveremos A conseguirlas Tampoco me quiero Estar aquí Medio año Si no Ya fuera de cámara Lo intentaré Yo A ver si las encuentro Y nada Vamos Ay Quiero ver Cómo Cómo se hacía Lo de Ir en bola Así así Vale 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 Aquí nos dan Un corazón Vale Y vamos a avanzar A ver qué hay más adelante Y dejaremos aquí el vídeo Vale Vale Se supone que ahí arriba había algo Y ahora hay monedas Vale Vale Es que cambian las cosas Vale Vamos a coger la rana rápidamente Vamos a ir por las monedas Y dejaré aquí el vídeo Joder Es que hay mucho que investigar Vale Vamos a coger las monedas estas Había dicho algo de rana El loro En una pista Vamos a ver No Aquí no es Había dicho Ranas en cubierta Ranas en cubierta Ranas en cubierta Tiene que haber una por aquí ¿No? Donde las ranas Puede ser Bueno Vamos a avanzar Que quiero ver Qué hay más adelante Vale Ahí hay monedas De estas Que tenemos bastantes Para comprar 40 Las monedas azules Y las estamos completando ya todas Vale Eh, aquí hay otro cofre ahora Pero es lo mismo de la otra vez ¿No? Supongo ¿Cómo se abre? Ah Es lo mismo de la otra vez Esto Abra moneda Esto si lo apago Me darán algo No me dan nada Vale Seguimos avanzando Yo creo Por ver el mundo Y acabamos ya Que me estoy enrollando Vale Vamos a encender Por si acaso Las luces Luces Encendidas Luces Encendidas Luces Vale Aquí abajo había Puerta Vale Estaba una puerta tapada Y ahora podemos subir Vale Vamos a ver Qué hay aquí dentro Una energy luna Supongo Oh De electricidad Es Wow Cómo mola Vale Esto es complicado Esto es complicado No No Joder Si le he tirado la gorra Para subirme Pero por impaciente Arriba no puedo subir Salvo que haya Nada Da igual Son monedas A ver Cuidado Cuidado Que la cosa Se complica Ahora Dios 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 Eh Pero Pero Puedo ir Por otro lado Por donde me dé la gana Ah Vale Vale Oh Cómo mola Eso ¿No? Ahí hay algo No sé Me mola esto De la electricidad Ah Dios Qué peligroso es esto Oh Vale 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 Esto es difícil Esto es difícil ¿Cómo hago esto? What What ¿Cómo hago eso? Esto es difícil ¿Eh? Y encima me hace empezar Esto es dificilísimo No sé por qué me he metido aquí Me voy a tirar la vida Para pasármelo Esto es que me pone nervioso Esto es que me pone nervioso Me pone nervioso este nivel Me pone muy nervioso No me gusta Qué rabia me da Estos niveles me dan rabia Vamos a ver Vale A ver Concentración No puede ser Me estoy cabreando En este nivel Creo que lo voy a dejar aquí Voy a intentar pasármelo Y llegar a la zona Que sea más segura Y volvemos en el siguiente capítulo Hasta otra ¡Gracias!